Vamos a centrarnos en la manera de sentarse frente al papel, en nuestro caso el escribiente de forma natural se tendrá que poner delante del papel, para ello vamos a colocar las hojas debajo del antebrazo derecho, permaneciendo paralelo al borde del papel, el codo siempre estará fijo en la mesa, de esta manera cada vez que tenga que cambiar de renglón será con la mano izquierda que podrá subir continuamente el papel, en esta posición siempre el codo permanecerá fijo en el papel para poder avanzar en un mismo movimiento, un movimiento de pipotación, para ello decimos a la persona que esté relajada, que se sitúe frente al papel y esté relajada, la utilización del boli nos permitirá trazar desde la pipotación un movimiento de avance paulatino, en este sentido la posición de la espalda deberá de ser siempre recta, si la posición de la espalda es recta apoyamos un poco el peso en el brazo izquierdo, el brazo derecho permanecerá libre de tensión, el codo fijo libre de tensión y el brazo izquierdo subirá el papel según va avanzando. Para ello además utilizaremos el pie izquierdo adelantado frente al pie derecho que permanecerá por detrás, esa es la posición del muelle que permitirá que la escritura sea correcta. vamos a explicar cómo debe ser la colocación más idónea del brazo, muñeca, mano y dedos. Para ello vamos a hacer especial hincapié en la colocación del boli sobre el dedo corazón. El dedo corazón sostendrá nuestro útil de escritura acompañando por delante el índice y por detrás el dedo pulgar. Esa será la posición de la pinza. Para poder movilizar correctamente el útil de escritura tendremos en cuenta la flexión de la muñeca. La muñeca deberá de flexionar y de extender. Será un movimiento paulatino pero será la clave para que el movimiento sea correcto. Todo ello pivotará sobre un codo que estará apoyado sobre la mesa. En ese sentido, el escribiente iniciará un movimiento de arrastre del dedo índice seguido de una flexión de la muñeca. Para continuación empujar pulgar y extender la muñeca. El movimiento tendrá una continuación una inercia en el aire. Iniciaremos el movimiento empuje, dejo caer arrastre, flexiona fino y continúa en el aire. Para ello lo importante va a ser que siempre exista flexión en la muñeca. El movimiento de flexión de la muñeca deberá ir acompañado de un movimiento de extensión de la muñeca. Combinando la flexión y la extensión de la muñeca, iniciaremos un movimiento de fluidez. Empujo fino, arrastro fino, empujo fino, arrastro fino y libero. La suma de estos movimientos vendrá acompañada por la estabilización del codo. El codo permanecerá siempre en la mesa, con lo cual el escribiente, según finaliza un renglón, deberá, con su mano izquierda, de subir el papel. En este sentido, siempre permaneceremos en una posición de equilibrio, una posición de muñeca. Y realizamos el movimiento. Correcto. Fluimos. Empuje pulgar, arrastre índice, empuje pulgar, arrastre índice y libero. Un movimiento de continuidad sería la ejecución de las tres enlazadas. En ese sentido, nuestro escribiente caerá relajando previamente el brazo. El brazo tiene que estar relajado para que la fluidez en el movimiento sea la nota que nos acompaña siempre. El escribiente dejará caer su manita hacia atrás, arrastrando índice, flexionando muñeca fino, pivotando en el codo. Este sería el movimiento de pivotación del codo. Para continuación, relajando la manita, empujar pulgar y extender la muñeca. A continuación, caería arrastrando, finito flexión, empuje fino, empujo para. Es decir, la suma de todos estos movimientos vendrá acompañada siempre de una flexión, extensión de la muñeca con un arrastre, empuje de los dedos índice pulgar. A continuación, iniciamos el movimiento, relajamos previamente la mano, dejo caer arrastro fino, empujo, avanzo, paro. Dejo caer arrastro fino, empujo, avanzo, paro. Dejo caer arrastro fino, empuje, avanzo, paro. Dejo caer arrastre y liberamos. A continuación, el escribiente inicia el movimiento. ¿Cómo coger el boli? A la hora de coger el boli, colocaremos el boli en la posición de equilibrio entre el dedo pulgar y el dedo corazón. En esa posición de equilibrio, utilizaremos el dedo índice para dirigir la escritura en el arrastre y a continuación, detrás y por encima, utilizaremos el dedo pulgar para dirigir el empuje de la fuerza. Movimientos que suben en el empuje van a ir dirigidos por el pulgar y movimientos que arrastran en la bajada van a ir dirigidos por el índice. Todo ello va sostenido en el dedo corazón. Llamémosle dedo de la emoción, dedo corazón. El dedo índice va a ser el el dedo intelectivo, el dedo inteligente, que va a ir por delante, siempre del dedo de la fuerza, que es el dedo pulgar. En esta posición formaremos tres caras, las caras de un triángulo. Para ello, podemos utilizar un adaptador. El adaptador escritural utilizará precisamente esas tres caras, cara del índice, cara del pulgar y apoyaremos sosteniendo sobre el dedo corazón, dedo de la emoción. A continuación, explicaremos la biomecánica del brazo y de la mano. Para ello explicaremos la posición correcta de ambos brazos. Primeramente, tenemos que saber que el escribiente va a ser diestro. En este sentido, será su mano, brazo, derechas, las que emplearemos para realizar el movimiento escritural. El movimiento escritural será, en nuestro caso, de izquierda a derecha. Y para ello, utilizaremos como punto, apoyo y soporte nuestro brazo izquierdo, que nos servirá para subir paulatinamente la hoja según cambiemos de arreglo. En este sentido, nosotros tendremos que utilizar la tranquilidad y la relajación de nuestra mano derecha y nuestro codo y brazo derechos para que la escritura sea lo suficientemente fluida. El codo del brazo izquierdo permanecerá apoyado en la mesa. En él, además, descansará parte de nuestro peso para liberar de tensión el codo del brazo derecho, que será el que escriba. Los movimientos que vamos a aprender son principalmente cinco. Aunque llamaremos a los tres principales del codo y de la muñeca los básicos para que la escritura sea desarrollada. Los dos movimientos secundarios serán relativos al dedo índice y al dedo pulgar. El movimiento de bivotación del codo nos permitirá avanzar de izquierda a derecha a lo largo del papel. En este sentido, el codo del brazo derecho permanecerá siempre fijo en la mesa. De este modo, no habrá posibilidad de cambiar la horizontalidad de nuestras líneas a lo largo del papel. A continuación, tendremos que flexionar nuestra muñeca y extender nuestra muñeca para darle la fluidez necesaria en el movimiento de avance de la escritura. Es decir, cuando nuestra muñeca flexiona, se produce un movimiento de subida escritura. Ambos movimientos serán compensados y neuromodulados por la acción de un dedo índice que se encargará del arrastre y la acción de un dedo pulgar que se encargará del empuje. Combinando ambos movimientos, flexión de la muñeca, arrastre del índice, pivotación de codo, pulgar, empuje, extensión de la muñeca, tendremos básicamente los principios de nuestra escritura. Empuje grueso, arrastre, flexión de la muñeca, pivotación del codo, extensión de la muñeca y empuje del pulgar para, a continuación, parar. Repetimos. El movimiento se iniciará con una flexión de la muñeca seguido de un arrastre del índice, para a continuación pivotar levemente sobre el codo y a continuación empujar pulgar y extender la muñeca. Como vemos, hay un ligero movimiento al inicio del ejercicio donde nuestra mano caerá hacia atrás para iniciar el movimiento. Este movimiento de caída de caída no presenta acción, ni de dedo índice, ni de dedo pulgar. Simplemente es la caída de la mano hacia la izquierda. Caída de la mano hacia la izquierda. Caída de la mano hacia la izquierda. Si combinamos los movimientos anteriormente enunciados, tendremos una caída de la mano hacia la izquierda seguida. Arrastre del índice, flexión de la muñeca y en ese momento veremos cómo la escritura en la parte de abajo será más fina que en la parte superior. A continuación, extenderemos la muñeca empujando con el pulgar y avanzando con la pivotación de codo. En este sentido veremos que el inicio del movimiento es grueso para finalmente ser fino en el momento de parada. Combinando todos los movimientos tendremos dejamos caer, arrastre, flexión, muñeca fino, pivota codo, empuja pulgar, extiende muñeca, avanza, para. Repetimos. Deja caer, arrastre, índice, flexión, la muñeca fino, pivota codo, empuja pulgar, extiende muñeca, avanza, para. En todo el movimiento vemos que aparece un estilo de disminución de la escritura con lo cual vemos que el principio de eficiencia y eficacia se cumple. Porque si en el inicio hemos realizado un esfuerzo escritural grande, conforme vamos avanzando este esfuerzo escritural deberá de ser más pequeño. A continuación vamos a tratar el movimiento de caída de la mano sobre el papel. La caída de la mano es un movimiento que utilizará el canto de la mano o eminencia hipotenal. Esta parte dejará un balanceo sobre el papel. Utilizando el boli nosotros apoyaremos el boli sobre el papel y en el movimiento de caída, de caída, de caída, utilizaremos el simple desplazamiento de la mano sobre la eminencia hipotenal. Este movimiento será muy útil para realizar trazos del tipo O en el que empujaremos, dejaremos caer, paramos y liberas del tipo de la B. Empujaremos, dejas caer, paras y liberas de la V. Empujaremos, arrastramos, fino, deja caer, libera de la W, grueso fino, grueso fino, grueso fino, grueso fino. Dejas caer, paras y liberas. En todos ellos hay una caída y un libera. Una subida, una caída. Parar, liberar. Parar, liberar. Parar, liberar. Parar, liberar. La mano, el canto, caer, para y liberar. Caer, para y liberar. Parar, liberar. Parar, liberar. Parar, liberar. Parar, liberar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video